Bueno, el encuentro tiene como dos objetivos principales. En primer lugar, valorar, construir con los chicos una evaluación acerca de cómo transcurrieron las pasantías educativas que llevamos adelante durante 2022. Y nos importa mucho que sean los estudiantes que participaron de las pasantías educativas quienes nos acercan a esa valoración. Entonces hemos pensado algunas actividades para poder construir en lo que tenemos de jornada en la mañana esa valoración y después poder recibir sugerencias, aportes para mejorar el programa de pasantías educativas para 2023. Y el otro objetivo, y quizás el principal, es que los estudiantes puedan compartir entre sus pares y con los docentes que coordinaron las pasantías educativas estas experiencias para los cuales los invitamos a construir pósters de exposición de las experiencias. Y nos pareció lindo hacerlo en el marco de las jornadas de la facultad para jerarquizar el programa de pasantías educativas y que ellos puedan compartir entre ellos y con la comunidad de las facultades actas estas experiencias y exponerlas a través de estos pósters que han elaborado. ¿Y cómo han desarrollado las pasantías? Recordanos cómo es el programa. Bueno, el programa este año consistió en 27 pasantías educativas que tienen una duración entre 12 y 24 horas cada una. Los chicos visitan la universidad y desarrollan las actividades aproximadamente durante un mes. Son 27 pasantías educativas en total de todos los departamentos de la facultad. Han participado unos 200 estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto y también de la región. Y, bueno, la participación ha sido muy linda como siempre. Los chicos siempre se van muy agradecidos de esta experiencia. Las escuelas también. La valoración que nos acercan informalmente siempre es muy positiva. Para ellos es como una gran contribución para pensar sus proyectos de futuro cuando el interés está en las ciencias exactas y naturales. Entonces, poder tener esta experiencia como de inmersión en nuestras aulas, nuestros laboratorios, en las prácticas que son propias de un estudiante universitario, el acercamiento a las profesiones, a las prácticas experimentales de nuestras carreras. Siempre es una contribución muy importante en este proceso como de orientación vocacional y de definición de la acción de las carreras.